Hola, soy Iris Donofre. Y yo soy JJ Lo Mío. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Cloudfunding para Estación Polar. Estación Polar es el documental de Mamá Boudou dirigido por David Holguín. Y ya está rodado. Pero necesitan 6 mil dólares más para la postproducción. Así que entren a catapultados.com y miren las recompensas. Están buenas. Acaba de salir el videoclip para mi pana. De Mateo Kingman featuring Guanaco MC. En el video vemos a Mateo y Guanaco sacando todo alrededor de un barril de petróleo. En síntesis, la gira de Abba Cook y Liguana Invisible llega a Quito. Desde el 21 de octubre en el Café Democrático. Caigan a sentir el calor de la perla. Ya. ¿Qué pasaría si se mezcla pop gay con reggaetón? Descúbranlo en el cover de Tony Camo de Mi Gente de J-Ball. Es parte de las sesiones irrepetibles de Sam Tzu. Además de que Tony Camo presentó su nueva línea. Los vuelos de André Farra y sus amigos. En Rizoma, plataforma disidente de Cuenca el 21 de octubre. El cartel incluye a André Farra, los vuelos de Mariangula, Noca, Janine y Matisse. De pren. Se vienen fiestas de Cuenca con el descanso el 4 de noviembre en Caballo Campana. El Festival de Ecuador este año cuenta con dos escenarios, uno rodeado de naturaleza y otro para que la fiesta siga toda la noche. Pilas que este año los headlanders son Neon Indian y él mató un policía motorizado. Y muchas bandas más. Y tenemos cuatro entradas para que el lago sea full desperiado. Y lo que tienen que hacer para ganar sus entradas es subir una foto en la que recreen el meme de Jimbo de Los Simpsons. Premaremos a las fotos de los carteles más originales. Suban la foto con el hashtag Don Nuevo RC y con el hashtag nos vemos en Cuenca. Estar barota. Quito ya figura entre las últimas fechas de la gira del General Villamil. Ojalá que pase. Ricardo Pita grabará su nuevo disco en el estudio de Ezequiel Borra en Buenos Aires. Cometa Sucre es la banda confirmada para el Rock and Run 6K organizado por Radio City. Es la carrera de las criaturas nocturnas. Esto fue todo por esta semana y pidas para las entradas del descanso. Chao. Chau. Chau.